Muy buenas Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Reppi ¿Por qué es mío? ¿Por qué pone mi nombre y salimos los dos? ¿De todo bien? No, hoy tenemos una cajita, sublo que se vea, ahí por detrás Ahora les llamo el nombre porque no me acuerdo, ahora lo tengo que leer Pero bueno, pues eso, apuntad bien los ingredientes ¡Que nos vamos! Bueno, pues hoy tenemos un paquetito de American and European Market Me han puesto la pegatina de la compañía que la envía encima Aquí estaba mi dirección y mi nombre y mi teléfono, así que pues le he quitado ¡Ojo de ahí! Y pues eso, eh... Like Nos habían dicho en los comentarios que querían que hiciéramos un probando comida americana No van a ser todos vídeos de Monrogin y vídeos de misterios ocultos Así que pues nada, hemos hecho un pedido Ahí estamos Este sí lo hemos hecho entre los dos Y... vamos a ver qué nos traen ¡Mola! De primeras... ¡Cajas! Esta vida está llena de... ¿Cajas vacías? Hola, ¿qué tal? Nosotros seguimos trabajando para preparar tus pedidos con total seguridad Espera, que me timblar por su montón, no sé por qué Para hacerte más llevadero Joder, me timblas por su leerlo así Este periodo de confinamiento hemos decidido regalarte unos productos de obsequio También informarte que si nos sigues en las redes sociales y subes una foto de tu compra mencionándonos Recibirás un código de descuento del 10% para canjearlo en tu próxima compra Queremos agradecerte tu confianza en nosotros American and European ¡Ole! ¡Ahí! O sea, que nos has regalado cositas Guay Sí Guay pistachico De primera... ¡Una pegatina! ¡De monster! ¿Dónde va a ir? No lo sé, pero lo ponéis en el próximo vídeo ¡Poquisito! Bueno, tenemos... ¡Pringles! De pizza Que pues... Vamos a hacer aquí un pequeño corte Porque... Suponíamos que esto era una cosa rara Ella la había visto, ¿viste? Era un vídeo, ¿no? De Freddy o de alguno de estos Que compraban este bote y costaba... ¿Cuánto? Por Amazon 3 y algo Pero vamos, que él compró un bote que valía 50 euros O alguna cilipollas de esas Y pues nosotros nos pensábamos que esto era una cosa rara de encontrar El otro día fuimos al supermercado Ayer fuimos al supermercado Esto lo pedimos antes de ayer Ayer fuimos al supermercado y nos encontremos esta Y buen plan Vale, mira, por lo menos las latas no son iguales No soy coleccionista de latas de Springer Lo mismo, incluso me lo planteo Yo me las veo guardar Las vamos a guardar, ¿no? Sí Y tú puedes planteármelo Pero digo que nosotros no nos las compremos y nos las comimos Así que... Pues eso Ya la hemos probado Pero bueno Aquí está Por lo menos tenemos una lata diferente Ahí estamos Más cositas Caramelos Son caramelos de colorines, de sabores Se supone que cada color es un sabor Los metimos por probar Ya digo, estábamos buscando cosas que fueran en plan americano Además Además ¿Cómo piso? ¿Qué? Son de Nesle Made in USA Ya está Estábamos buscando cosas americanas Nos dijeron en los comentarios que... No me acuerdo quién fue que lo dijo Que... Que pues, si podíamos probar comida El comentario lo dijo DL84 Ah, vale, sí Fue tu hermano Fue eso Fue su hermano que lo dejó Tenemos aquí otro... ¿Una tetilla? No, una tetilla A ver, se supone que hace como pelo Tú supones que esto lo aprietas A ver, pues lo veremos Y sale arriba para arriba como pelo Como las muñecas estas del Play 2 Que cuando le aprietas sale plastilina Pues sale chuche Estoy metiéndolo en la caja de eso Vale Ah Es chiquitita Otra cosa que me encanta coleccionar Son chapas de lata Latas de chapa Latas metálicas Y pues vi estos caramelos Que son Hot Chimans O como se les diga Que pues tenía que coleccionarlo Son chapas Yo los quiero Los quiero Los deseo Hay 4, 5, 2... Los quieres y los tienes Sí Hay por lo menos 2 latas más Si volvemos a pedir de ahí Pues volveremos a pedir Galletas Cookies Son en plan brownies Son brownies No me di cuenta Brownies cookies Pues yo ya lo dije en un vídeo No soy muy fanático del brownies Vamos a ver estas como están Tienen buena pinta Lo pedí porque En cuanto a peso Precio Estaba bastante bien Todos los links Los tenéis en la descripción Quieres añadir algo Que te he visto como Queriendo hablar ¿No? Tú Habla Habla porque Los vídeos parece que lo hago yo solo Se asoma Se asoma Esto por ejemplo No me suena Mira Obsequio Ahora después lo vemos Pero lo vamos a dejar para el final Que no se me olvide Yo Otra cosa no Pero liarlo Y por cierto Y de cantidad Mucho mejor Más abundante Que en Japón Shop A ver Depende también De lo que te olvides También te digo que Los precios Yo los veo Más o menos En la misma línea He visto cosas Que están más caras En esta página Y por eso no las he pedido Ahí tenemos Sí Si No hay que sacarlo No hace falta cagar Es un súper dramático Obviamente Americanos De hecho en Estados Unidos Ya digo Son La verdad es que pesan Un gusanito de queso De queso y miel Que me llamó la atención Porque digo Me gusta el queso Combrado Me gusta el queso No Viva el queso Viva el queso Pero como somos unos gordos Viva el queso Pues eso No sé por qué me pica De que ahora voy a tener Que buscar esa parte En el vídeo del pirato Sí Te va a tocar buscarla Pues eso De queso y miel Me llamaron la atención Digo Esto puede ser un poco Rattrambólico Y bueno En americano Nuestra idea Era buscar cosas americanas Así que pues Busquemos eso Vamos a ver Unas cositas Madre del amor hermoso Cómo le gusta A esta gente Le malas Otra cosa no Pero te van a llegar Las cosas bien Entre que pones frágil En la tapa Entre que lean Cada cosa Te mola, ¿eh? Estas las elegiste tú, ¿no? Son palomitas De De cacahuete Sí, pero Como cubiertas De Llevan cacahuete Y palomitas, ¿no? Sí Y van cubiertas de caramelo Caramelo, sí Sí Bastante buenas pistas Luego lo veremos Ahí estamos Más cositas La verdad Como tenéis un montonazo De cuchuminas Bastante más Que la primera De Japón So Madre mía Ya he cortado Todos los trozos Los que saco los paquetes Ahí le damos Capristote Esto lo podíamos Son en plan Garrapiñada Sí Bueno, pues ya está Aquí lo tenéis En plan Garrapiñada Bastante Bastante guay Son Cacahuete cubierto De caramelo Energético De cacao Esto está en español Pues no es Hemos pillado Mira, punto es Ahí tenéis la página Por si queréis verlo De todas maneras Ya tendréis el enlace De compra De esta tienda Bueno, eso lo hemos pinchado Ha sido español Y no Yo quería Estaba buscando Casas americanas Ahí lo tenemos Yo creo Otra cosita Sí Tienen la verdad Que tienen un pintazo Voy a tirar las bolsas al suelo Tienen un pintazo Son como Oreo Pero de galletas De dos tipos Tienen muy buena pinta Ahora las probamos Madre mía Cómo está esto de envolvio Bueno Ostias Será pequeño Iba a decir Esto no es la cosa gigante No es eso Eso yo Que iba a decir No es la cosa gigante Que se veía en la foto Pero es que realmente Si lo hacen gigante Te mueres de un empacho Pesa una barbaridad Es macizo Ahí estamos Y Y Ya os digo Un chocolate americano Del más raro que vimos Hay un montón de marcas Que se notaba Que son unas marcas comerciales No las cogimos Cogimos esto Bueno Un Mr. Jim Una barrita Barrita en plan energético Esto Te suena a haberlo echado ¿Sí? Ah, pues no A mí no me suena Esto sí Dos dólares Sí me suena Tenemos billetes De un millón de dólares Son Esta creo que era Una de chocolate con leche Y otra de Chocolate con leche Y chocolate negro Vale, sí Vale Pues eso es Tenemos La de chocolate negro Del chocolate Y la de Cremosas mil chocolate Tenemos las dos barritas De un chocolate ¡Yo! Es inmensa Espérate que la abro Y yo eso que yo quería Haberla quitado ¿Sabes? Y vamos a quitarla Sí ¡It's amazing! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de lata! En serio Ahora la comparo Con una de las de Mostez Es inmensa ¡Qué pedazo de lata! ¿Cuánto es? Esto es medio litro más 695 Es que son de 695 Es inmensa Esta obviamente Las latas no las vamos a probar En este vídeo Porque quiero verlas frescas Pero ¡guau! ¡Qué pedazo de lata! Me he quedado muerto Pepsi Max De Raspberry La verdad es que Me llamó mucho la atención Ya sabéis que colecciono lata Si no lo sabéis Pues ya era verdad Que lo supierais Y pues eso Me llamó la atención Y la eché Fanta Raspberry Igualmente Igual que la Etox Fanta 0 0 azúcares Y Raspberry La verdad es que las latas están fresquitas ¿La has tocado? No sé por qué vienen fresquitas Pero bueno Yo quiero tomármelas bien frías ¡Chupa Chups! Esto estuvimos a punto de quitarle La verdad es que no me arrepiento De una vez la he quitado Esta es súper súper chula Mola la lata Mola un montón De 345 Creo que Porque es un pelín diferente De tamaño Porque 345 No lo sé La diferencia con las latas normales Sí Un pelín Es un pelín más harta Mola La verdad es que está chula Sí Me va a descuadrar la colección Por el tamaño Pero mola La verdad es que está guapa Luego veremos cómo sabe ¡Daf! ¡Daf! ¡Daf, men! ¡Están listos para beber Daf! Pues sí Es Daf Pero no es cerveza Es Energy Drink Obviamente no voy a comprar cerveza Mi colección está compuesta Solo de latas Que no sean alcohólicas Así que pues Toco cerveza Energy Drink O sea, sin cerveza Ahí la tenéis ¿Mola o no mola? Me encanta Está guapa Está guapa Le quitaré la etiqueta esa Nada más que por los Loles Pero mola un montón No lo sé, ¿sabes? ¡Yo! ¡Hostia! Esta está chula Y el mate está guapo La verdad es que la lata Es bastante, bastante llamativa Flinte Mola, mola La verdad es que Esta tenía también dudas de echarla Pero el color es súper llamativo El fondo negro y el Y el colibrí verde Se queda súper chulo Y pues nada Había que echarla Había que echarla Sí o sí Y aquí tenemos Nakamas El flameado De Mou ¡Cómo mola! La lata Pues sí, es verdad que sí Cerveza Cerveza Cerveceame ¿Puedes cantar Say you say me Pero diciendo cerveza? Desde luego Eh tú Cerveceame Cerveceame siempre Pues sí Tenemos el auténtico El original El flameado De Mou La verdad es que No sé quién lo habrá hecho Me da miedo toquetear mucho Porque es Un plástico Puesto encima de la lata Realmente no es que la lata Tenga la serigrafía Banderita americana Nosotros ya os digo Estábamos buscando Eh... Productos americanos Americanos Y bueno pues ya os digo Luego miraréis Cuando grabemos el vídeo Bebiéndolo Miraremos qué es lo que lleva Y todas esas cosas ¿Mola o no? Perfecto Me encanta Está todo guapa Está top of the wall Esta lata es Top of the wall Removemos Y ya tenemos El aderezo Top of the wall Living the dream Make me home Make me over Y es aquí Uno de los santos criales Las llavas Las llavas La verdad es que llevo tiempo Viéndolas Las llevo tiempo Viendo las latas Por ahí Y tenía muchísimas Pero muchísimas ganas De pillar una de estas No la he visto En ninguna tienda Ahora no puedo Que alguien me diga No, 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 están tiendas Ahí Bueno, da igual No ha salido con cara Y ya os digo Las vi Y dije Pa Hay que hacer un pedido Nada más que por tener Esta lata en la colección No tiene releve Otras de mostes Esa es lo que estaba Tienen cosas Pero bueno La verdad es que Con el diseño tan guapo Que tiene Esta cenefa Me encanta Esta cenefa Está súper súper chula Y bueno Pues nada Otra Que es top of the wall Me encanta ese simbólico Ahí en En el abre chapa Y bueno No sé si recordáis La latica de Respy De Rebel De este ¿Qué? ¿Quieres leerlo tú? No La lata esta De la R De Respy Que pedimos Por Japón Si no habéis visto El vídeo Lo dejo en la descripción Bueno Pues obviamente Hemos visto En esta página Otro par de latas Y la he añadido No he podido evitarlo La verdad es que Me gustó un montonazo El sabor de la otra De la que pedimos Por Japón Y en esta página Estamos en un pelín más barata Que es unos céntimos Más barata Así que pues He aprovechado Y he pedido las dos Ya os digo Tenéis los enlaces En la descripción Si os mola El tema de De las latas Están buenísimas Y ya os digo La verde oscura Está súper súper buena Y estas dos Pues las veremos En el vídeo Que suba De probando Todas estas cositas Así que pues Aquí las tenemos Guachipita chicas ¿No? Si No, aquí queda eso Y por último Chan, 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 chan La cerveza De mantequilla De Harry Potter ¿A qué mola? Mola mucho La verdad es que Mola mucho más De lo que molaban Las fotos Está súper súper chulo Con el dibujo Del cardero chorreante Y todas estas cositas La verdad es que Está súper súper guay La verdad es que No miras si lleva alcohol ¿Cuántas la verdad? En un segundo 1% Bottle No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué No sé cuántas Un gramo No veo No veo que lleve Cerveza No veo que lleve Alcohol Así que mejor que mejor Tenéis la receta De esta bebida Si queréis vosotros Hacerla casera En el canal del Pirata Os voy a dejar el link Os dejo el link O aquí arriba Si estáis viéndolo en Youtube Os dejo el link En la descripción Si estáis viéndolo Desde el móvil Para que os podáis meter Y si queréis Ver cómo se hace La cerveza de mantequilla Y vamos a ver El último ¿No? Cristina dice Pero ¿Sabes cuál es el último? Sí Hay que poner un séquil Ah Que no te he olvidado de Yo tampoco me he olvidado de Vamos a ver Qué es lo que nos han regalado Así Porque hay un día de la banano La verdad es que mola un montón Me ha encantado Que nos hayan regalado esto Mejor que Lo que nos regalan El japonzaka La galleta de la suerte Y bueno Pues tenemos aquí ¿Esto qué es? Galleta de limón Galleta de limón Está bastante durita Me mola Me mola Ya lo veremos Ya lo veremos En el próximo vídeo Nos han regalado también De Nesle Un tango Es como una especie de ¿Cómo se llamaban los bollicados estos? Los fosquitos Es una especie de fosquitos Por lo que parece ¿No? ¿Los fosquitos son de Nesle? Creo que no No lo sé si es fosquitos Es de Nesle Bueno pues tenemos ahí Un tango también Y también Otra cosita de Nesle Un munchies Un cheese Tiene pinta de ser de chocolate Sí Tiene bastante gusto De hecho No, mira Tócalo Sí Son como Son como pastillitas Son como pastillitas Bueno Pues si queréis verlo Tendréis que esperar Al siguiente vídeo Y bueno Pues aquí lo tenemos todo La verdad es que Ganas ya de probarlo Tengo bastante Tú también Tú también Estás diciendo que sí Pero te hablas con la boca En vez de hacer los gestos Que ellos no te ven Y bueno pues eso En el próximo vídeo Lo veremos Que se ha quedado un vídeo Muy muy largo Supongo que haré mis millones de cortes Para que se quede Más o menos Bien de tiempo Pero eso Espero que os guste Darle mucho amor Y voy a intentar Contactar con Con esta gente De la tienda A ver si me puede dar Un código promocional Para vosotros Porque ahí pone Que nos darían Un código promocional Para Para el próximo Compra de nuestra Pero voy a ver Si nos podéis dar Algún código promocional Si lo estáis viendo El vídeo vosotros Y que ya os digo Si os animáis A darnos un código Como promocional Seguro que algún pedico Cae De nuestros suscriptores Bueno pues eso Mola muchísimo Dejar un grandísimo like Y nos vemos Prontito con más Chau